Sonido Nancy dice saludos, saludos, besos El berraco de ultramar, Nancy Bruce El berraco de ultramar, Nancy Bruce Atención juventud moderna, actúa esto, ritmo candente, de cumbia Atención juventud moderna, actúa esto, ritmo candente, de cumbia Esta es la cumbia del año 2019, con sonido Nancy Esta es la cumbia del año 2019, con sonido Nancy Papi, papi, me vas a poner tu cumbia, ya no estés chingando mijo El papá de los burritos, burraquitos, Nancy Bruce 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 En tu vida alegre no hay por qué intrigar que te importa el mundo Si tienes el mar, a él volver al puerto la ilusión que traes y abrazar la negra En tu corazón, y al son de la cumbia caliente y movida, olvida las penas Un saludo especial para discos fuentes, sonidos, unidos, discos con cano en Colombia Un saludo especial para discos fuentes, sonidos, unidos, discos con cano en Colombia Hay niveles para todo, pero como este, ninguno Hay niveles para todo, pero como este, ninguno